Si no hay nada, no esperes a preguntar. Como siempre, estamos aquí para hacer tu flight great. Because great is what we're going for. Hola a todos. Gracias por su atención. Es hora de prepararlos para el despegue. Sabemos que tienen muchas opciones, así que gracias por escoger América. Estamos encantados de ser su aerolínea. Ahora si me siguen, nos pondremos en camino. Primero lo más importante, abróchense los cinturones. Introduzca la punta metálica en la herilla y ajuste el cinturón. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la herilla. Y recuerde, debe llevar el cinturón abrochado mientras esté sentado en caso de turbulencias inesperadas. Antes de despegar, asegúrese de que su asiento esté recto. Guarde todos los aparatos electrónicos y coloque la bandeja en su sitio. Si lleva equipaje de mano, colóquelo debajo de su asiento delantero. Si no cabe, colóquelo en el porta equipajes. Si tiene un dispositivo portátil, active ahora el modo avión. Encontrará nuestra política de aparatos electrónicos en la parte trasera de su American Way. Está prohibido fumar incluso cigarrillos electrónicos en todo momento. Si alguien altera, desactiva o destruye los detectores de un bug, será multado. Las reyes de Estados Unidos obligan a acatar las señales inclinadas cada vez que vuelven. Revisemos la tarjeta de seguridad. Por favor, preste mucha atención y enseguida despegaremos. Revisemos la tarjeta de seguridad. Revisemos la tarjeta de seguridad. Revisemos la tarjeta de seguridad. Gracias. 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 We're on number two for departure. Flight attendants, please prepare for takeoff. Gracias. 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 Gracias.